A continuación nos va a interpretar sus temas el cantante popular Javi. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto, nadie se va a morir menos ahora, el canto de la patria es nuestro canto. Un saludo para los organizadores del acto, las organizaciones juveniles, felicitaciones y la invitación extensiva a los que están acá, a todos los que todavía no han llegado, no sé, a lo que transmite el acto, a lo que transmiten los carteles, a la extensión que se percibe desde acá, en algunos, en muchos. Hay que organizarse desde abajo porque está todo por hacer todavía.